Con la iniciativa Cluster en Acción, la Gobernación del Valle adelanta estrategias para garantizar la entrega de insumos y servicios a centros médicos y a hogares del departamento. Al mismo tiempo, se busca dinamizar la economía durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En esta actividad se vinculan distintas empresas que se articulan con programas como el Plan de Alimentación Escolar, donde se apoya el Cluster de la Proteína Blanca. Este clúster ha decrecido en ventas considerablemente, sobre todo el tema del pollo. Entonces la gobernadora ha apoyado y ha dicho, vamos a comprar pollo para incluirlo en los mercados. Supremamente importante, así que se preparen por favor las avícolas porque vamos a apoyarlos para poder incluir en los mercados de los niños que están recibiendo el PAE desde la Secretaría de Educación para sus familias. En la iniciativa participan 120 empresas en las cuales se incluye la creación de aplicaciones móviles y apoyo financiero desde Valle In para la identificación de las necesidades y oportunidades en medio del contexto actual. Son más de 7.000 los gomosos de juegos electrónicos que en medio de estrategias y adrenalina compiten en la Liga Stage de eSport, una apuesta de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que a través de Indervalle ofrece esta opción a jóvenes talentos en esta materia durante los días de aislamiento obligatorio. Hace dos semanas con la gobernadora Clara Luz Roldán iniciamos la Liga Stage de Deportes Electrónicos para el Valle del Cauca. A la fecha tenemos 4.379 inscritos en consolas y en PC y en juegos mobile tenemos más de 2.200. Entre estos adolescentes y jóvenes del Valle del Cauca y otras zonas del país apasionados por juegos de aventura, estrategia y combate, se encuentra Víctor David Tello Calvache, un joven autista de 17 años experto en Clash Royale, que en medio del juego deja volar su imaginación en su casa en el corregimiento de El Carmen Endagua. David fue diagnosticado por autismo y en este momento le están investigando una enfermedad huérfana, síndrome de Fabry. Es un cuadro de salud muy doloroso, él mantiene con dolores constantes en el cuerpo. Los beneficios de jugar online son salir de la realidad, olvidar mis dolencias y disfrutar del juego. Nos ha mostrado que para él la virtualidad es una posibilidad, es una posibilidad para hacer, para explorar, para demostrarse cuáles son sus potencialidades como persona, como ser humano y también nos ha mostrado que es un reto constante. El Valle del Cauca es el primer departamento de Colombia en crear una liga de juegos electrónicos y para estos jóvenes una manera de ocupar el tiempo libre en tiempos del COVID-19. Durante una reunión virtual en la que participó la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y las secretarias de la Mujer de distintos departamentos, se destacó el plan de contingencia que se desarrolla en el Valle del Cauca para atender a las mujeres víctimas de violencia durante el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19. Lo felicito a la gobernadora porque todo lo que hace es maravilloso, parece que ha dividido el departamento y estas seis zonas es algo que se puede también replicar en otros departamentos. La estrategia incluye la división del departamento en seis zonas, cada una supervisada por un enlace encargado. Tenemos un enlace que va a estar cerca de ti. Nuestra gobernadora, Clara Luz Roldán, pensando en todas las mujeres y en la población LGTBI que en este confinamiento estén pasando por cualquier tipo de violencia, queremos decirte que hemos dividido el departamento en seis zonas. En cada una de ellas hay un responsable que te atenderá en cualquier momento que tú lo necesites. La zona 1 comprende los municipios de El Cairo, Argelia, Versalles, El Dobio, El Águila, Anser Manuevo, Roldanillo y Bolívar. El enlace de orientación y acompañamiento recibirá la información a través de la línea 316-509-4919. En la zona 2 funciona la línea 318-668-0447 para los municipios de Cartago, Toro, Zarzal, Ulloa, Alcalá, Obando, La Unión y La Victoria. La zona 3, en la que están los municipios de Trujillo, Río Frío, Cali, Maldarien, Bugalagrande, Andalucía, Yotoco y Restrepo, la atención es a través de la línea 310-474-9470. En la zona 4, conformada por San Pedro, Buga, Caicedonia, Sevilla, Tuluá, Huacarí, Ginebra y El Cerrito, la atención es por medio de las líneas 312-296-0209 y el 318-794-6508. Para la zona 5, en donde están la Cumbre, Yumbo, Viges, Palmira, Candelaria, Pradera y Florida, el contacto es a través del 317-430-7105, 317-434-2586 y 312-821-4547. Para la zona 6, que incluye los municipios de Dagua, Jamundí y el Distrito de Buenaventura, las líneas son 321-254-0917 y 316-409-4471. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Si te mueves el virus también, quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta los objetos y superficies que uses con frecuencia. Si presentas síntomas, no salgas. Llama a la línea exclusiva para El Valle del Cauca, 620-6819. O escribe al WhatsApp 314-395-7767. El Valle se queda en casa. Gobernación del Valle del Cauca. Hola, queridos amigos. Está terminando la Semana Santa y con ella también muy duras jornadas y lecciones que hemos aprendido. Tal vez muchos hoy se sienten sin esperanza, han perdido la fe o consideran que la fe es un gesto que se hace en la iglesia o en un lugar físico. La fe es la convicción profunda de que no estamos solos, que Dios está al control y que aún en estos tiempos de dolor, luto y enfermedades, Dios se manifiesta para ayudarnos, para consolarnos, para sanarnos. Sigamos cuidándonos en casa y tengamos la fe firme que Dios nos sacará de esta tempestad. Gobernación del Valle del Cauca.